Se viene, continuar. Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal, Luzerdos, y este nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft, en mi mundo técnico. Hoy os voy a estar enseñando un poquito lo que he estado haciendo recientemente, ¿vale? Todas las nuevas granjas que hice y que no pude enseñar en el Survival World Tour que hice hace un año, creo. Ese video la verdad es que ha tenido muchísimo apoyo y es por eso mismo que he hecho otro video más. Para los que estén realmente interesados, pues bueno, compartid y me animaré a subir más esta serie, sí señor. Entonces nada, vamos a empezar por los inicios, claro que sí. Empecé con esta granjita, ¿vale? Como estáis viendo todo, absolutamente todo está aplanado. ¿Por qué? ¿Por qué lo has aplanado? Pues evidentemente para poder poner y colocar aquí todos mis proyectos, como veis, sigo tirando para adelante y esto sigue aplanado, sigue aplanado. Aún me queda mucho por aplanar y tampoco tanto, porque ya veréis lo que pasará con este Survival dentro de poco. No son buenas noticias, pero ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, vamos a empezar con esta granja que la tengo justo aquí al lado, ¿vale? La granja de brujas. Básicamente te pones aquí arriba FK y empiezas a generar brujas, ¿vale? Las brujas pues se generaban tal que aquí. Estamos en una copia, así que no tengáis ningún toque si empiezo a destruir las granjas. Las brujas se generan aquí y se mueven automáticamente ahí, ¿vale? Por lo que caen al vacío y aquí son matadas por unos tridentes. Esta fue de mis primeras granjas así construidas y de manera más decorativa. Aquí tenéis un poquito el almacén de todo lo que producía, ¿vale? Digo producía porque creo que ya no está ni operativa. Aquí tenéis todo esto. Así que nada, primera granja enseñada. Muy bien, pasemos a la zona central, ¿vale? Como estáis viendo, esto está absolutamente lleno de beacons. Como veis estaba aplanando por aquí, ¿vale? Aquí hay más beacons. Nos encontramos este bloque aquí de nieve. Diréis que es esto. Como muchos ya lo sabréis, pero para los que no hayáis visto mis series Survival porque no estáis suscritos, pues os lo enseño. Es mi primera granja, básicamente. Una granja de... esqueletos. Estos bloques fueron colocados hace un año, o sea que no están nada mal. Y básicamente, si bajamos, ¿vale? Vamos a poder observar cómo se matan los esqueletos, ¿de acuerdo? Accesa aquí. Aquí es donde mueren los esqueletos, ¿vale? Que mueren por tridente. Yo activo esto. Y esto los va matando, ¿vale? Se quedan a medio corazón, por cierto. Por eso mueren instantáneamente. Tú te quedas aquí a FK y puedes bajar otra vez. Y tienes un poquito por aquí la granja. Aquí tienes una zona de caña azúcar por si de repente te da por cambiar el hueso por caña azúcar. Esta granja, como os digo, ya no la uso porque hace mucho que no vengo aquí. Aquí hay tridentes. Un pico relativamente bueno. Otro pico. Unas botas así chetadas. Un tótem. Bueno, un montón de encantamientos. Como veis, esta zona está bastante abandonada. Y bueno, y esto básicamente lo que hace es dividir por flechas y huesos. El tema armaduras se quemaban directamente aquí, que si vamos a romper, ¿veis cómo está la lava? Pues ahí es donde se quemaba todo. Así que nada, vamos a volver a subir. Esta sería un poquito mi granja de esqueletos. Muy bien, más cositas. Monumento F. Este monumento lo hice básicamente con bloques de carbón y bloques de esmeralda. Lo hice un poquito para... porque sí, la banderita de España la puse, pues mira, porque por hacerlo tontería sinceramente. Tenemos por aquí una granja de lo que vendría a ser flores, ¿vale? Como veis lo que hacemos es básicamente colocar aquí dentro polvo de hueso, activamos la granja, tal que así. Y como veis ya está produciendo perfectamente lo que vendría a ser las flores, ¿vale? Solamente produce flores de estos dos tipos, ¿vale? De tinta amarillo y tinta rojo. Luego por aquí tendríamos esta granja de cultivos. Básicamente pues nada, tú plantas, le das aquí, esto se mueve, se actualizan los cultivos, se rompen, le das aquí. Aquí esto está tirando polvo de hueso, por lo cual lo que tú plantas en estos cinco se crece automáticamente y nada, tú le vas dando con este sistema de redstone que se podría optimizar. Efectivamente, por supuesto que sí. Pero bueno, son granjas que como ya no utilizo. Granja de caña de azúcar, como veis está vacía, esto iría tal que así. Y hasta como veis esto cuando llega al límite se actualiza y luego por aquí pasa una vagoneta que la quité, ¿vale? Por aquí pasa una vagoneta, recolecta todo esto y lo envía aquí dentro, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí una granja de ovejas. Esta ya la hice más recientemente. Granjita de ovejas es la primera que hago en toda mi vida. Dispone de los 18 colores que disponen las ovejas, ¿vale? Y bueno, como veis pues he ido gastando la lana para conseguir netherite y tal, lo cual está bastante bien. Esta sería mi casita, ¿vale? Un trozo de montaña, literalmente, como veis, ¿veis que ahí hay montaña? Pues que sepáis que de aquí hasta ahí iba una montaña conectada. Debería enseñaros esto sin siquiera que estuviese aplanado para que pudierais comparar un poquito lo que he hecho. Creo que lo voy a hacer algún día. Si este vídeo tiene mucho apoyo, lo hago, gente. De hecho me lo voy a apuntar ahora, fíjate tú. Muy bien, pues esta es mi choza. Aquí almaceno un montón de mierda. No tengo almacenamiento automático, ya os lo digo. No lo he requerido nunca. La verdad es que soy un tío que tiene muy buena memoria, en plan, te puede venir dentro de aquí dos meses y te sabe decir que la madera está en este cofre. En plan, llevo no sé cuánto tiempo sin jugar en esta zona concreta del mundo y aún así te lo sé decir. Así que el hecho de tenerlo todo desordenado nunca ha sido un problema para mí, ¿vale? Por aquí tenemos armaduras, por ejemplo. Hace años, hace meses que no abro esto. Mira, aquí os puedo decir que había obsidiana, efectivamente. Y aquí creo que había redstone, no estoy seguro. No sé si era aquí o aquí, ¿eh? Aquí creo que los dos. A ver, ¿vale? Aquí había redstone y aquí... Vale, sí, aquí también había redstone. Vale, perfecto. Muy bien. Sí que es verdad que temas shulkers, como siempre las muevo y las quito, pues sí que no me acuerdo demasiado, pero bueno. Como veis aquí un montón de shulkers con loot y tal. Ahora veréis por qué estas shulkers están aquí tiradas. Bueno, no lo vais a ver hoy, lo vais a ver en un futuro episodio de survival. Que bueno, esto es un poquito spoiler, ¿eh? Pero bueno, yo simplemente os dejo esto para que reflexionéis de lo que se viene. Muy bien, tenemos esta granja de creepers, ¿vale? La típica granja hecha con concreto, ¿vale? Tenemos esto de aquí así, la granja de creepers. No es la típica, pero bueno. Todas estas granjas tengo un vídeo para cada una de ellas en mi canal. Los creepers básicamente caen aquí, yo activo esto y los creepers mueren automáticamente por los tridentes, ¿vale? Aquí había un esqueleto, pero ha despauneado supongo que por el cambio de actualización, ¿vale? El golem, por suerte, sigue aquí. Mira que le puse etiqueta al esqueleto, ¿eh? Pero bueno, ha despauneado, no pasa nada. Y pues eso, aquí llegan todos los discos, toda la pólvora, como veis da un montón de pólvora. Aquí tenemos un horno automático, ¿vale? Como veis creo que no lo uso ya, hace mucho que no lo uso. Una casita, esta casita fue construida por Grusito, 18 de 5 de 2019. Este mundo tiene casi dos años ya. Y en realidad la construyó Padre Gay, ¿vale? O sea, esta casita tiene historia, pero es que yo creo que esta casita es el punto más nostálgico de todo mi survival. Y diréis, pero tienes proyectos mucho mejores que este. De hecho, esto ni siquiera es un proyecto, es una cutrada. Para mí, creo que es lo que más nostalgia me da de mi survival, fuera bromas, ¿vale? Muy bien, este montón de bedrock lo obtuve con una granja de bedrock, que tengo por aquí los mapas. Como veis me acuerdo de todo, ya os lo digo, no necesito ni almacenamiento ni nada. Hice dos veces la granja, ¿vale? En la primera versión y aquí en la segunda. Y pues nada, pequeño spoiler ahí, los bloques de oro. Y pues nada, esta granja la usé para conseguir bedrock y esto básicamente es un wither killer. Yo sí ahora cojo el staff que requeriría para sumonear un wither, hago así, hago así. Y se genera justo aquí dentro y se va a empezar a morir por asfixia. Como vais a ver, se sumonea y empieza a quitarse vida por asfixia, ¿vale? Como veis no rompe nada de él alrededor, lo cual está perfecto. Por aquí tendríamos un naranja de nieve, ¿vale? Con los golems de nieve aquí dentro. A ver si puedo entrar, ahí estamos. Aquí tendríamos los golems, ¿vale? Absolutamente todos. Creo que son 16 golems, ahora os cuento. Sí, 16 golems, ¿vale? 8 a cada lado. Y bueno, pues esto simplemente produce nieve. No sé si la puedo encender por aquí, creo que sí. La activamos. Y esto, ¿veis? Empieza a producir la nieve que flipas, ¿vale? Ahí la tenemos en funcionamiento, que no sé por qué se había... Había que actualizar la redstone y ahí está, ahí funciona correctamente. La apagamos. Muy bien, tenemos aquí una granja de cactus. Súper fácil, la típica que te haces en lifeboat. No la he usado nunca, la verdad. En plan, la tengo aquí AFK y ya está. Tenemos por aquí un cultivo de granja de... Bueno, de verrugas, que tampoco lo he usado. No lo he usado demasiado. Lo usé en su momento para este tipo de bloques y tal, pero ya está. Tengo muchas verrugas, por cierto. Y esta sería un poquito mi granja de aldeanos, ¿vale? Esta granja de aldeanos, como estáis viendo, lleva puertas, ¿vale? 20 puertas, que es lo que necesitaba, ¿vale? Y pues esto es de la versión, vamos, del patatús. Esto es de la 1.12, creo. O sea, que imaginaros si este subiós es viejo, ¿de acuerdo? Actualmente ya estamos en la 1.16 o algo así, no estoy seguro. Pero bueno, antes funcionaban las granjas en vez de con puertas, en vez de con camas, con puertas. Y luego lo cambiaron con la actualización de los aldeanos. Y pues aquí tengo esa vieja reliquia. Esto también lo usé para cazar los aldeanos. Básicamente ibas con aquí, el aldeano zombie te seguía, hacías así, se caía y luego ya lo curabas. Un método que usé en una serie llamada mía de Goliaths, de Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues aquí tengo los aldeanos, que no es que lo reproduzca demasiado, porque digamos que trasladar de 0-0 a 8.000 bloques, pues la verdad es que no es lo más cómodo. Tenemos aquí un cultivo de Curse Fruit. No le puse demasiado énfasis, porque tampoco es como que lo fuese a usar demasiado. Creo que ni siquiera tengo esto loot. Ah, bueno, sí, sí que lo tengo farmeado medianamente. Por aquí, pues para que podáis ver todo lo que he aplanado también. Aquí hay más zona aplanada, ¿vale? Y seguía aplanando y seguía aplanando. Aquí una zona de pesca. Nada, esto cuando era un bugger total de Minecraft. Y ahora vamos a ir a por mi parte favorita, el Nether. Muy bien, os presento el Nether, ¿vale? Este es mi Nether Hub, ¿vale? Este camino lo vamos a tapar. Pequeño spoiler del siguiente episodio. O el siguiente, el siguiente, no me acuerdo. Este es el Nether Hub, ¿vale? Básicamente, bueno, aquí tengo Staff para reparar si se rompe algo. Y ahora está poco iluminado porque... Está poco iluminado porque ha apagado los portales, pero bueno. Granja de pollas a feca, granja de bambú. Ahora las vamos a ver todas, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Venga, va. Esta zona es una zona de hielo. Os la enseñaré porque... Os la voy a enseñar porque está toda minada. Si fuese normal, pues no os la enseñaría, pero como está toda minada, ¿vale? Para que veáis un poquito todo lo que me ha llevado los... Los caminitos estos del Nether, perdón. Todo, absolutamente todo minado. O sea, un logro bastante brutal, la verdad. Vamos a volver a entrar. Y vamos a ir a por lo que realmente nos interesa, las granjas. Granja de algas. Esta granja es una maravilla. Es absolutamente gigante, no es cero tick, es totalmente normal. Vais a ver que no tengo ninguna granja cero tick en mi survival. He estado siempre muy en contra de la cero tick, no me mola. Y pues nada, imaginaros, imaginaros lo que produce. Ahora mismo la tengo en off. La tengo produciendo polvo de hueso, que es lo menos rentable que existe, pero por eso mismo lo pongo. Y esta granja de bambú. En un inicio era de caña de azúcar, ¿vale? Pero luego se pasó a ser de bambú. Aquí viene la vagoneta, deja los ítems, hasta que no haya dejado todos los ítems, no puede salir y tal. Esto, como veis, pues se va llenando. Aquí tenemos unos aldeanos para tradear. Absolutamente todos los aldeanos tienen unos tradeos absolutos, ¿vale? Unos tradeos brutales. De aquí es de donde saco la mayoría de tradeos chetados, ¿vale? Este sería como un Minerhub, literalmente. No estoy mintiendo. De encantamientos, vaya. Y bueno, y este que me da basura. No los tengo zombificados, por cierto. A estos no los tengo zombificados. Nunca me ha hecho falta zombificar a nadie, porque siempre he tenido las granjas muy OP. No es broma, ¿eh? No lo digo de coña. Granja de pollos, ¿vale? Básicamente, pues los pollos tiran los huevos, vienen aquí, la lava se activa cada vez que esto lanza un huevo. Si hay un huevo adulto, un pollo adulto, se quema. Y va lo que vendría a ser esto de aquí así. ¿Vale? Diréis, ¿qué poco produce? Bueno, es que tengo aquí el almacén, ¿vale? Guardo todo un poquito su producción. Aquí tenemos pollos. Plumas, vamos, para dar y vender. ¿Vale? Y mirad que se pueden tradear, pero es que no las uso. Muy bien. Y para terminar esta zona vamos a ir por un proyecto que hice recientemente, que esté esta granja de hierro. Diréis, oye, es muy grande, ¿no? Debe producir una barbaridad. Realmente produce como una granja de hierro normal, no os voy a mentir, pero la quise hacer así de grande simplemente por vacileo. Tenía los recursos y quería gastarlos. Tenía la piedra lisa y dije, oye, la tengo que gastar. Si nos bajamos por aquí y encuentro la entrada al almacén, ¿vale? Que debe estar un poquito por aquí cerca, a ver si la encuentro. Vaya, justo era. Ah, bueno, no hay entrada. Voy a tener que crearla yo. Muy bien, pues este sería un poquito el almacén. Ah, vale, había que entrar por abajo. Muy bien, pues esta sería la entrada del almacén, ¿vale? Aquí se guarda un poquito todo el hierro, que ahora no encuentro dónde se ha ido. Cuatro de hierro. Creo que lo cogí todo. No he estado de FK, sinceramente, pero bueno. Aquí es donde se guarda todo el hierro. Y sin más, una granja de hierro de toda la vida. Aquí tenemos los aldeanos, ¿vale? Una barbaridad de aldeanos, las camas y las mesas de trabajo, que son flecherosos absolutamente todos. Vamos a ver qué más tengo, va. Otra zonita de hielo. Aquí la verdad es que creo que no piqué nada, no mide nada. Granjita de slimes. Cabé este chunk, me equivoqué y tuve que minar este otro. La verdad, bastante gracioso, la verdad. De hecho, ni siquiera lo tapé, como estáis viendo. Dice, ¿para qué? Aquí imaginaros que no vengo, que tiré un loot y nunca lo he recogido. O sea, soy un desastre para esto. Y pues nada, la granja de slimes, pues como estáis viendo, produce una barbaridad, ¿vale? Sobre todo con la última update. Y nada, los slimes vienen aquí, se caen y ya está. Este slime, este balón de nieve no debería tener alcance, ¿no? Buah, da igual porque finalmente lo va a terminar alcanzando. Pero bueno, básicamente los slimes mueren ahí abajo, hay un sistema de recolección que me lo sube todo aquí y pues las bolas de slime llegan aquí. Como veis, no he estado de FK. Mucho almacén, pero no he estado de FK nunca. Aquí tenemos cinco minas de diamante, ¿vale? Y poco más. Esta sería mi granjita de slimes. Muy bien, pues os he enseñado absolutamente todas las granjas, así que vamos a bloquear esta zonita tal que así. Y vamos a ir a por las siguientes. Hola chicos, os presento el proyecto Natura. Vale, un proyecto que hice absolutamente fuera de cámaras. Nunca lo he grabado, nunca he subido ningún vídeo sobre esto. Nada, simplemente otra tontería más, otra pijería más para gastar recursos. No hay más. Básicamente este proyecto es gigante, donde lo único que hay pues es esto, ¿vale? Cultivo de beetroots, cultivo gigante de patatas, cultivo gigante de trigo y cultivo gigante de zanahorias, ¿vale? Por aquí tengo cerdos, vacas, ovejas y pollos, todo lo que tú quieras, ¿vale? Y pues nada, un beacon por aquí, perdón, por el sonido de Windows. También tenemos aquí gastadiestrados. No, bro, gast, phantoms, el gast soy yo chicos. Así que nada, este sería el proyecto Natura. No le hago mucho caso porque ya lo enseñé en el anterior World Tour, así que nada, vamos a ver qué más he hecho, gente. Muy bien, atentos a lo que os voy a enseñar. Ya lo he enseñado muchas veces, pero bueno. Esta es mi granja de zombies de tres, bueno, de tres spawners, ¿vale? Como ya no la usaba y no le vi la utilidad, pues decidí destruirla, por así decirla, comillas, comillas, ¿vale? Y creé esta zona, que es básicamente pues un Wither, ¿vale? Y que lo que hace es que si yo me pongo aquí, pues empiezo a golpear a estos y me da rosas, ¿vale? Me da rosas del Wither. No he usado demasiado esta granja, no os voy a mentir. La granja de zombies sí que la he usado, pero cuando la necesitaba. Y hace mucho que no vengo por aquí, sinceramente. Tenemos aquí un beacon, que esto no sé si está rellenado. Sí, es un beacon nivel máximo. Aquí hay una zona para suicidarme, esto pues de colación, esto para encantarme y dormir. Y bueno, poco más. Es absolutamente brillante haber encontrado estos tres spawners juntos. Pero aquí tendríamos un poquito todos estos para tradear, otra vez, sin zombificar, ¿vale? Lo recalco porque es muy fácil zombificar a aldeanos y forrarte. Y pues yo no lo hice y estoy muy orgulloso de ello. Que es totalmente respetable, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ir a la siguiente granja, chicos. Bueno, como estáis viendo, los caminos del Nether son absolutamente brutales, ¿vale? Esto lo puse yo bloque por bloque. Estamos en menos de 1230 y aún hay bloques. O sea, imaginaros el curmer esto, chicos. Una de mis granjas más favoritas que tengo en mi survival. ¿Vale? Hace mucho que no vengo por aquí. Creo que se nota porque aquí la lié con el agua, pero bueno. No, no la he liado. De hecho, se ha actualizado. Puto Minecraft, tío. No la he liado. Se ha actualizado. What the fuck? Bueno. Item sorter con absolutamente todo lo que puedes conseguir en una raid. ¿Vale? Aquí tenemos polvo. Vale. Sobre todo la mayoría son loots de bruja. Totems ya no farmeaba porque ya tenía shulkers enteras de totems. Creo que hasta aquí aún conservo cofres con totems. Sí, la verdad es que no solía morir en survival y las veces que moría lo hacía intencionalmente. Y pues nada, aquí la zona de matanza. ¿Vale? Aquí están los pillagers. Aquí se generan los pillagers. Un montón de tridentes. Súper exagerado, la verdad. Y pues nada, aquí se iniciaba la raid. Digo iniciaba porque esto creo que ya no funciona. Debería hacer una pequeña modificación. Pero bueno. Aquí se iniciaba la raid una vez conseguía el batomen y nada, empezaba la party. ¿Vale? Los pillagers se generaban y subían por aquí. Esto es un modelo hiperantiguo. Os lo digo así. Porque los podías matar desde ahí abajo. Pero bueno. Los pillagers subían por aquí, los bajabas y los matabas en la misma zona donde mataba la raid. ¿Un waste of time? Sí, una pérdida de tiempo absolutamente. Pero, repito, fue una granja que solo a salir la hice. ¿Sabes? Yo creo que está brutal esta granja. O sea, negadmelo. A mí me encanta, sinceramente. Pues eso. Consigues experiencia, te encantabas, consigues tótems. Es brutal esta granja. La recomiendo muchísimo. Sobre todo para mí, sobre todo para mí que yo no usaba aldeanos zombificados. Por lo cual una esmeralda para mí era brutal. No podía hacer la de conseguir un beacon de esmeraldas así súper fácil. Lo tenía que hacer mediante esta granja. No mediante tradear. Que también tiene su complicación, ¿eh? Pero no es lo mismo, evidentemente. Muy bien. Otra zona más que ya hemos visto. Así que la vamos a bloquear, ¿vale? Y vamos a ir a por la última. Sí, señor, gente. Buah. Se viene mi proyecto más grande. No quiero tirarme las flores encima, pero fui el primer jugador de Minecraft Betro en hacer una granja octuple de oro. La tengo subida. Si encontráis a alguien que la subiese antes que yo, decímelo. Porque creo que literalmente fui el primer jugador en hacerla. Hacerla y que funcionase correctamente, sobre todo en mi dispositivo, que se la guiaba muy fácilmente. Ahora la encenderemos, tranquilos. Pero bueno, esta es mi granja de oro. Con ocho portales que genera una puta barbaridad. Sobre todo si te vas con looting 3. Bueno, aquí en la zona de tradeos con aldeanos. Estos tampoco, tampoco están zombificados. Una barbaridad de aldeanos. Son 64 en total, ¿vale? O sea, que tengo aquí para dar y gastar. Y vamos a ver un poquito. Bueno, básicamente se generaban los zombie pigmans y caían aquí abajo, ¿vale? Caían ahí abajo. Y vamos a ver un poquito la decoración de esta granja porque, ojito, la de villas que le dediqué a esta granja y la de curro y horas que tiene. O sea, me cago en Dios. Bueno, aquí, zona de decoración. Teníamos a dos alpacas. Decidme los nombres, decidme los nombres. Una se llama la metazo, ¿qué es esta? Ah, no, salubo. Vale, salubo y la otra se llama la metazo. Voy a explicarlo ahora. En un episodio survival dije que por qué esta se llamaba salubo y simplemente viene de saliva. Ya está. Y como esta se llamaba la metazo, ¿vale? Pues dije, pues en vez de meterle saliva, le llamamos a lugo. Y ya está. En plan... No hay más. La verdad es que os complicasteis mucho y nadie encontró la solución. Y mira que es bien simple, la verdad. Esta sería la decoración. Absolutamente brutal. Los que ya la hayáis visto, pues diréis, bueno, tampoco es para tanto. Pero los que no la hayáis visto, pues seguramente estaréis diciendo, guau, se te piro bastante. Esto son un montón de horas. Aquí hay cofres por quitar. Decoración con bloques de oro. Y el almacenamiento, bueno, ese es el almacenamiento, chicos, con ítem sorter, por cierto. Ítem sorter otra vez. Aquí antes había cofres, ¿vale? Ítem sorter, ¿vale? Muy bien. Y aquí pues otro pequeño almacenamiento para los residuos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser encender la granja, ¿vale? Vamos a ver un poquito lo que produce. La encendemos. Y se enciende absolutamente los Trident Killers. Como veis, se encienden así al final. Y lo primero que se encienden son los portales de aquí arriba, ¿vale? Que en teoría, exacto, lo vamos a poder ver en marcha. Como veis, absolutamente brutal. Bueno, los golems se están volviendo locos. Los de estos empiezan a caer aquí abajo. Y como veis, me están empezando a bajar los frames. ¿Esto por qué es? Porque esta granja es de experiencia, sí. Es de experiencia. Y es por eso mismo que fui el primero en hacerla, ¿vale? Muchas personas hicieron. Bueno, muchas no. Creo que ni siquiera nadie hizo una granja de ocho portales sin experiencia. Pero muchas personas han hecho actualmente una granja de ocho portales sin experiencia. Lo cual, para mí, no tiene ningún mérito. Pues no te estás enfrentando. Sí que lo tiene, evidentemente. Pero no es como que estés innovando debido a que no te estás enfrentando a las que producen las entidades de experiencia, ¿vale? En cambio, esta granja pues puso a reto lo que vendría a ser mis conocimientos como jugador técnico. Y pidió un poquito más de lo que yo sabía de redstone. Pero bueno, finalmente la sacamos sin mayor complejidad. Así que nada, estoy súper contento de verdad con esta granja. De hecho, a ver si puedo ver cómo matan a los zombie pigmas. No puedo volar ahora. Es que imaginaos si hay lag que no puedo ver cómo matan a los de estos, tío. Pues anda, aquí vienen y son asesinados. Y no hay nada. No hay nada más. Nos despedimos de salubo y de lametazo. Y nos vamos para la siguiente granja, gente. Madre mía, se ha colado justo aquí un iron golem. Me cago con Dios. Bueno, gente, estamos llegando ya al final. Sí que sí. Vamos a ir al Entz. Al Entz no tengo ninguna granja, pero bueno, simplemente os lo quiero enseñar. Este sería mi Entz, ¿vale? Matamos un montón de dragones, por lo cual está todo bastante bien. Y ojo que aún permanece la granja de Petro. Pues habéis tenido suerte, porque pensaba que ya no la tenía. Pensaba que la había destruido. Pues no, aún la tengo. La segunda, por cierto. Pues nada, esto es una granja de Petro, ¿vale? Estos dos generan capas de nieve. Mirad, a ver si la puedo... Lo hacemos así. Esto aquí hacemos así. Ahora no sé cómo iba. Me vais a disculpar, pero no sé cómo iba. Falta... O sea, sé que había que meter un botón, pero no sé exactamente dónde. No sé si había que meterlo aquí. A ver. No sé si había que meterlo aquí. Ni idea, ¿eh? No tiene mucho sentido, pero bueno. No, había que meterlo en alguna parte, pero no me acuerdo dónde, tío. ¿Aquí encima? What? A ver. No sé, no me acuerdo de encenderla. Hace mucho que no la uso. Bueno, la cuestión es que esto producía la nieve. La nieve se generaba aquí una capa comprimida, que realmente era una capa, pero se... Una vez esto empujaba aquí a Lenson, si aquí había una capa de 19 comprimidas, habían 19 capas comprimidas, de repente saltaban todas y la Petro que hasta se rompía. Y claro, tú estabas aquí, rompiendo. Vale, tú estabas aquí. Esto se estaba así. Y tú le dabas y... Y una vez... Una vez esto se rompía, si tenías la suerte, lo rompías tú y te dropeaba el bloque. Y así es como conseguí muchísima Bedrock. Estuve una barbaridad de horas, pero qué de horas farmeando Bedrock. Porque tenía miedo de que se nos fuese a la mierda de la granja, tío. Tenía miedo de que dejase de existir la granja y por eso me puse a farmear como un loco. Y al final, la verdad es que no usé tampoco tanta Bedrock como farmeé. Una lástima porque estuve una barbaridad de horas. Pero una barbaridad, ¿eh? Pero bueno. En fin. Hasta aquí este World Tour. Evidentemente he hecho muchas más cosas. No os las puedo enseñar porque aún no he subido los vídeos. Pero bueno, para eso pues recomiendo que os suscribáis y tal. Es un bonito survival. No le he echado las horas que le debería echar. Estoy dispuesto a que tengo otras series, otros proyectos. Me invitan a series también. Servers con youtubers y tal. Soy un tío famoso, ya sabéis. Nada de broma. Pero... Pero pues eso. Le podría dedicar más horas de las que le he dedicado. Pero también ha afectado mucho que mi dispositivo ya no pueda tirar el survival correctamente. O al menos no ha podido durante este verano. Ahora que están bajando las temperaturas tiene pinta de que sí que puede. Puesto que no podía porque se calentaba muy rápido. Pero claro, es un poco liada, ¿no? Que por culpa de tu dispositivo no puedas seguir jugando tu mundo. Y tener que dejarlo aparte. Y eso me ha sucedido ya varias veces con este mundo. Y por eso no he avanzado todo lo que he querido. Pero no me voy a excusar. Está bastante bien lo que hemos conseguido. Está muy guay. Lo de los ocho portales de la Granja de Oro fue todo un mérito por mi parte. Bastante reconocido, ¿vale? Es decir, mis vídeos de la Granja de Oro de hecho portales tuvieron muchas visitas. La gente me preguntó por tutoriales. No lo hice, sinceramente. Estaba esperando a que la gente subiese sus tutoriales y hiciesen la primera granja que encontrasen. La subiesen llena de bugs y tal. Y ser un poquito hijo de puta con la comunidad de Bitrock. Bueno, sí que la subí. Subí paso a paso lo que hice, pero en distintos vídeos. En un total de, a lo mejor, hasta tres horas de contenido. Porque lo que me gustaba hacer era enseñar el procedimiento de la granja, no cómo hacerla. Pero bueno, una cosa lleva a la otra. Así que realmente sí que podías estudiarte la granja y deducir cómo hacerla. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ostras, mírate estas bolas de... Mírate estas bolas de... Mírate, 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 mírate. Son bolas del Ender Dragon, ¿eh? De peleas con el Ender Dragon. Chicos, pues me voy a despedir con esto, ¿eh? Hostia, dejadme hacer una foto de esto. ¿Puedo hacerle una foto de esto? Va, por favor. No, se han dividido. Se han dividido. Las pierdo, ¿eh? Es que están muy divididas. Están muy divididas ahora. Bueno, tenéis la foto del vídeo. Qué guapo, tío. Qué guapo. Nada, me despido aquí en el vacío. Qué maldad. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, gente. Y... A ver... Chao. Me tiro vacío. Bargame Mode S y... Vamos, 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 vamos. ¿Salimos, salimos, salimos? Nada, es broma. Chao, gente. Chao. 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 Chao